Bueno, muy buenas, según donde estén, buenos días, buenas tardes, estamos en una nueva charlatómetro, charla de TG Redes, en torno a personas de la comunidad, para que nos cuenten de su vida, su propósito, de sus aspiraciones personales, profesionales, etc. Y hoy día tenemos a Estefan, ahí está nuestro amigo, que es de origen francés, pero vive en Bilbao, en el País Vasco, y nos va a contar su vida, ¿vale? Estoy basquizando. Eso. ¿Cómo funciona esto? Los primeros 20, 30 minutos se los dejamos a él, para que nos cuente qué hace, a qué se dedica. Hoy día teníamos una invitación bien provocadora, porque él nos dice que él, desde su mirada, es un PERMA facilitador de procesos de personas, ¿vale? Un PERMA facilitador, vamos a ver qué nos conecta con esa palabra. Sin más, Estefan, agradecerte y agradecerle a todas las personas que están conectadas, o que se van a conectar, o que después van a ver este vídeo. Y bienvenidas, bienvenidos. Y si escucho ruido, voy a mutear micrófonos, ¿vale? Para que no se sientan aludidos, que si estamos no queriendo dejar que hablen, etcétera. Sino que los 20, ya dijimos, la primera parte es de Estefan. Después pregunta y después hacemos una actividad de conexión, ¿vale? En la comunidad, para que se conozcan un poquito, ¿vale? Entonces, Estefan, todo tuyo, el micro, la cámara, el vídeo, todo, ¿vale? Bienvenido. Muchas gracias por el escenario. Pues mira, pongo mi pequeña presentación. ¿Se ve? Pues nada, me autorrete con el título, porque puse como título PERMA facilitador, que no es una cosa que suelo usar, pero que me parecía como interesante en un poco definirme y un poco en lo que busco a nivel propósito de vida, incluso profesional, pero incluso un poco más allá, porque va más allá. Y entonces, pues PERMA venía de permacultura. Y yo tenía una pequeña curiosidad saber cuántos de vosotros saben lo que es la permacultura. Porque en España me he dado cuenta que no es tan conocido, es una cosa... O sea, no sé, si me ponéis por el chat si conocéis, sí o no, que estoy bastante curioso, la verdad. A ver dónde se ve esto. ¿Chat? Sí, sí. ¿Modero PERMA? No, no creo, no conozco eso. Bueno, la permacultura es... Sí, ah, bueno, genial, aquí se conoce bastante, pues entonces no me voy a enrollar mucho con ello. ¿Psicología positiva? No, no. A ver, la permacultura viene de cultura permanente y venía inicialmente de la agricultura y se ha inventado por dos australianos que se llaman Bill Mollison y David Omgren y básicamente es un método de diseño de ecosistemas. Inicialmente para la agricultura, pero lo que se ve es que se puede usar para... para la... todas las actividades humanas, digamos. Se puede aplicar a una empresa, se puede aplicar a cualquier organización y en eso es interesante. He puesto PERMA facilitador porque es una... La permacultura a mí lo que me... donde me interesa es que es como holística y es cogemos un ecosistema y pues lo vamos a coger en su... en lo que es su enterida, no sé si es la buena palabra, entero y tal. Entonces, me gusta hacer este vínculo con la facilitación que para mí es una de las herramientas para hacer que aprendamos a conocernos a nosotros mismos al final y pues a lograr esa... esa globalidad, digamos. Y por ahí me vino el título que inventé ahí la semana pasada. Pero bueno. Yendo un poco a la presentación, pues he puesto esta foto porque, bueno, parece yo, pero no soy yo. Y una cosa que me define es que siempre cuando me preguntan ¿de dónde soy? Pues tengo un tema para contestar porque es en plan... Pues soy de donde estoy porque Bilbao, por ejemplo, es mi décima sexta ciudad. Y una cosa que me define mucho es que... Pues soy un poco... No voy a decir desrealizado, pero no tengo un sitio donde, digamos, vuelvo mucho. O sea, vuelvo donde están mis padres de vez en cuando, pero me siento mucho de donde estoy. Y es una cosa que me define mucho. Y en mi infancia, de hecho, pues tenía... Mi padre... Bueno, está jubilado ahora. Era militar. Y, bueno, gendarme, para ser preciso. Es la policía militar francesa, la equivalente a la Guardia Civil. Y como era oficial, pues cada dos años nos llevamos muy bien. Entonces, pues me he movido por toda Francia y me he movido un poco por África, he paseado por Canadá, un poco de Erasmus en Inglaterra y esas cosas. Entonces, es una cosa que, pues, va mucho conmigo y que, pues, creo que me impacta mucho en mi mentalidad al final. Porque, pues, en esa cosa de globalización, termacultura, pues, es un poco un rompe... Mi primer... La primera cosa que ha roto mis fronteras, digamos. Es que me llegó lo de imitación de charlatómetros. Y, ah, te dejo... Ah, ya está. Entonces, pues, siendo un poquito... Avanzando un poquito, a ver si me deja esto. ¡Sí! He puesto fotos de mi infancia que he ido a buscar especialmente para vosotros porque las tenía más olvidadas. poniendo una con mi padre he dicho, bueno, me falta una con mi madre pues que no la he encontrado. Pero, bueno, era un poco esa idea de, pues, un poco mi infancia, mi adolescencia, al final fue, pues, mover cada dos años que al principio, pues, no os escondo que era un poco un trauma de vez en cuando y tenía un poco la sensación de escaparme de las ciudades más que otra cosa a un punto. Pero, bueno, eso también, pues, me ha hecho a mí y, pues, veis la foto abajo es un vídeo que he encontrado de vuelta de Camerún donde estábamos de 93 a 95 más o menos. Estuvimos dos años ahí con mi familia, mi hermano, mi hermana y mis padres. Y esa, pues, fue como la primera experiencia un poco trascendental de estar en otro mundo porque, a ver, desde un punto de vista europeo y creo que incluso para los sudamericanos, África es realmente otro planeta. Y una cosa que saqué de ahí entre otra cosa es, pues, bastante humildad porque al final nos damos cuenta que, pues, poco sabemos y, pues, en eso fue súper interesante. He puesto dos fotos donde, bueno, he estado aquí con mis hermanos y mi primo aquí que están por el campo y también, pues, como permacultura, pues, hay, yo tenía, tengo mis abuelos maternales que son del campo, o sea, que eran agricultores y, pues, esto, pues, yo, o sea, mis vacaciones favoritas cuando era niño era ir a la casa de mis abuelos a ver un poco el campo y tal. Y, entonces, es una cosa, pues, que me marca mucho y, de hecho, en mi proyecto profesional como tal hay una cosa muy conectada, muy vinculada con la naturaleza en general. Y luego he puesto dos fotos más de viaje. La primera que está arriba donde estoy es Canadá porque fue el primer viaje que hice yo solo a los 18 años y que, pues, me cambió totalmente esa mentalidad de francesito porque había estado hasta ahí bastante en burbuja y a partir de ahí realmente, pues, mi vida se volvió bastante más internacional y, pues, aterrizé directamente en Barcelona que es la foto de abajo que es Barcelona en verdad. Tengo muchísimas fotos no sabía cuál escoger pero la foto de la ciudad mira, lo representa bastante bien. Y, bueno, para ir un poco pues eso es mi camino precoz, digamos y, pues, a nivel si vamos un poco sobre lo más profesional pues al final lo que he hecho son estudios que era un poco pues me dejé guiar porque no sabía muy bien qué quería hacer y he hecho una escuela de empresariales en Lyon para ser concreto y a la vez que estaba haciendo mi escuela de empresariales pues de hecho he hecho seis prácticas y las seis prácticas son en seis países distintos o sea, tengo o cinco de seis están en extranjero entre otras cosas en Congo en España y en Canadá y eso pues también me he especializado en comercio internacional de hecho y esa especialización de comercio internacional pues me llevó a viajar un poquito más y a trabajar mucho con China y trabajaba durante diez años en un grupo chino que se llama Lienfung que seguramente no muchos de vosotros lo conozcáis pero probablemente en vuestro armario tengáis cosas de ellos porque Lienfung es como es el primer exportador de Bangladesh por ejemplo 60% de textil y es una empresa que pesaba en la época 20.000 millones de dólares es una empresa enorme o sea y provee pues a Zara todas las grandes marcas un poco de textil pasan por Lienfung Lienfung también por ejemplo es todo lo que no es alimenticio en Walmart o sea para deciros un poco el tamaño del bicho y yo ahí pues que he hecho pues una cosa de comercio internacional que era pues empecé en regalos promocionales por eso he puesto los Darth Vader ahí arriba que pues hacíamos esto en concreto era para Planeta y en España se compran mucho estos estas revistas con un regalito pues aquí había la serie Star Wars pues la hacía mi empresa y esa cosa pues este trabajo a mí me gustó muchísimo porque era pues muy internacional trabajaba con pues mucho mucho Oriente pero también he trabajado un poco con Estados Unidos también con Turquía con China con Bangladesh con un montón de países y también cambiaba cada día porque estaba haciendo productos muy distintos por ejemplo la foto del medio estaba haciendo un fotbolín y he tocado realmente de de todo en ese aspecto fue súper interesante pero bueno tenía una pequeña frustración porque era como qué sentido tiene esto porque traía no sé contenedores enteros de figuritas de plástico para una marca famosísima de yogur de promoción en España pero decía ostras pues qué aporta esto al planeta qué nos qué nos en qué nos hace crecer y tal y mi respuesta era pues en poco y al final la respuesta que me tenía a mí era un poco pues que al final era un poco contraproducente entonces de un lado yo tenía me encantaba mi trabajo porque era muy diverso muy divertido muy internacional y tal pero del otro lado era como pues es como totalmente antiecológico y no sé si va muy bien con lo que con lo que soy yo y en ese trabajo también lo que era interesante y que nos lleva a donde voy es que siempre he sido bastante coordinador o sea siempre hacia el nexo o entre el cliente china o entre los comerciales y china que he tenido puestos de compras y puestos de comercial y pues eso tenía esa cosa que me rondaba por la cabeza entonces estuve los cuatro primeros años de comercial en Barcelona de hecho y luego pues me trajeron a París y en París pues empecé mi cambio digamos primero cambié de empresa dentro de la empresa y en lugar de hacer regalos promisionales me fui a lo que era Vinos y Espirituosos haciendo productos muy guays como los dos que podéis ver cosas que pues hacen luz en la noche y tal o un esto es una el producto de abajo es un sello para el hielo es una cosa curiosa que yo descubrí cuando lo he hecho y en París pues lo que me puse a hacer porque no sabía lo que quería hacer pues me puse a hacer mucho desarrollo personal y pues estuve tocando un poco de todo la verdad y pues a un momento me puse a hacer clases de conto y esas cosas pues para con la idea esa de reconectarme a lo que soy yo a iniciar más profundo digamos me estuve estuve haciendo cosas como o sea desde la terapia está pasando por inteligencia emocional y todas esas cosas y a un momento pues me puse a mirar todo el tema de permacultura y el tema de permacultura me salió porque después de unos cuantos años o sea nueve años en mi en mi empresa en el plan qué quiero hacer qué quiero hacer qué quiero hacer y en plan lo que me salía en visualización siempre era pues el campo esas cosas y al final la idea que me salió es ah pues voy a montar una granja pedagógica cosa totalmente ya mentalmente opuesta a lo que hacía en el momento pero realmente tenía esa necesidad pues de volver a conectar a la naturaleza también yo creo que uno de mis propósitos es lo que os comentaba al principio de ayudar a las personas que vuelvan a conectar consigo mismas y tenía esa idea de pues conectar con la naturaleza y entonces pues al cabo en 2017 dejé la empresa y me fui a dar vueltas para ver lo que eran las granjas y me fui pues a hacer formaciones de permacultura me fui a dar una vuelta de Francia pues en bicicleta a un festival de agroecología esto fue mi verano 2017 que fue toda una experiencia fue toda una experiencia porque fue descubrir todo lo que es agroecología granjas y esas cosas descubrir pues la permacultura también y también fue como de mis primeros contactos con lo que es la inteligencia colectiva porque pues ese festival en ese festival había un grupo de voluntarios al final había el staff que llevaba el festival y pues estábamos todos los voluntarios ahí y ahí los voluntarios pues lo que pasó fue bastante mágico porque nos autoorganizamos literalmente había como una cosa de la estructura no estaba muy bien puesta pero las cosas se hacían pum pum y era como bastante fascinante por eso y también pues después de ese festival que fue súper rico pasé un lo que se llama un curso certificado en permacultura CCP para los que conocen es una cosa que viene de los australianos que os comentaba antes molizón y armgren esto que es una formación de dos semanas en inmersión ahí donde pues aprendemos todo lo que va con la permacultura desde la permacultura agricultura hasta pasando por la ecoconstrucción porque va también relacionado y también temas un poco más de lo que se llama permacultura humana que es más como llevamos los grupos tomando en cuenta pues todos los principios de la permacultura no os voy a dar todos pero si os doy los tres primeros el primero es cuida del hombre o sea del humano o sea de la mujer también el segundo cuida de la naturaleza y el tercero redistribuye los excedentes y solo estos tres principios si los aplicáramos en todo lo que hacemos en nuestras vidas pues creo que cambiaría el mundo literalmente y luego pues a partir de estas tres grandes reglas estas tres grandes reglas pues hay 13 principios que son por ejemplo pues cuando hay un elemento tiene que servir para varias cosas para varias funciones y si hay una función tiene que estar servida por varios elementos etcétera o sea hay 12 no os hago la lista pero es el concepto de permacultura es pasar un proyecto por este filtro no sé cómo voy de tiempo estoy mirando 18-22 o sea me tengo que eso entonces pues eso también sí una cosa pues la ferme de Guellet que se ve aquí me fui ahí a ver lo que era pues agricultura como tal pero ya me daba cuenta que la agricultura como tal no era realmente lo mío y ya me estaba como preguntando después de unos cuantos meses ahí viajando pues qué quería hacer con mi vida y en esta granja precisamente también funcionaban en sociocracia y eso es la cosa que más me fascinó en los 15 días que pasé ahí y eso fue pues de las primeras cosas lo que más me fascinaba al final era cómo hacían sus reuniones pues eran 5 socios que funcionaban en cooperativa llevaban ahora llevan 6 años o 7 y siguen en cooperativa a 5 personas funcionando totalmente de forma totalmente horizontal lo cual es en sí bastante excepcional todavía aunque existen organizaciones españoles y tal pero fue súper interesante por eso y eso me llevo después pues del festival estuve estuve con el grupo de los voluntarios pues haciendo tratando de montar un proyecto que montamos en inteligencia colectiva y durante el festival había una persona que proponía jugar lo que se llama el juego del Tao que es una dinámica que hoy en día uso mucho que es una dinámica donde que puede servir para los equipos y que sirve también para desarrollo personal y básicamente esta dinámica te pones un objetivo al principio del juego y luego tu único objetivo es ayudar a los demás a alcanzar lo que quieren ¿vale? entonces es un juego donde pues materializamos un poco la inteligencia colectiva y es súper interesante porque está está basado en muchos temas pues de inteligencia colectiva tipo sociocracia en comunicación no violenta y también tiene la parte taoísta y pues es un juego con un un tablero y pues salen preguntas en relación con el objetivo te paseas por cuatro mundos distintos y también tiene el yiking chino que son 64 arcanas que son como la esencia del taoísmo y que hacen que es una herramienta bastante única y bueno lo que pasó es que el grupo de voluntarios pues nos autoorganizamos y elegimos un despachito de cuatro personas que iban a llevar el proyecto y en este despachito yo salí y la persona que nos acompañaba era una persona que estaba en la reunión también era el creador del juego y dijo pues yo os voy a formar a la inteligencia colectiva y al juego del tao y a partir de ahí pues pues empezó mi carrera entre comillas de facilitador aunque mi carrera no lo sabía para nada porque yo no me había dado cuenta ni siquiera que pues esto se me daba bien y justamente pues estas experiencias fueron las que pues me hicieron conectar con esto porque yo venía del mundo comercial y compras y esas cosas y no tenía ni idea y no sabía qué quería hacer con mi vida y pues eso fue una nueva conexión en el otoño 2017 y a partir de ahí pues me puse a trabajar realmente de comercial para empresas de formación de coaching y también que hacían pues había el juego del tao y también había otra dimensión que era lo que es el coaching con los caballos también pero bueno me he ido haciendo como animador tanto de inteligencia colectiva que me gustó un montón y también lo he ido continuando también con la parte permacultura porque tenía un grupillo con quien íbamos haciendo diseño en permacultura en proyectos ¿cómo voy de tiempo? voy un poco me enrollo demasiado ¿no? estoy viendo a Cristian entonces pues eso todo esto pues fue como una transición me hice pasé a ser a otro emprendedor lo que se llama en Francia que es freelance al final y estuve tres años pues trabajando para dos empresas en concreto y pues desarrollando la parte de coaching y la parte bueno la parte de facilitación más bien porque coaching no era tampoco lo mío aunque lo vendiera lo que siempre más me ha interesado y que he visto y que me ha fascinado es cuando consigues hacer que un grupo se ponga en una dinámica en sociocracia o con el juego del Tao o cualquier otra dinámica a un momento pues ves que el grupo cobra vida propia y es lo que más que nada me fascinaba en eso hay una cosa en la inteligencia colectiva que te lleva más allá de ti digamos y es eso que siempre pues me me ha alucinado digamos y pues me ha hecho avanzar en este tema y como os comentaba pues busco todos los temas que que nos llevan a reconectar con nosotros mismos pues el juego del Tao es eso la inteligencia colectiva hace eso la permacultura es un poco otra dimensión y luego hay el tema de Kiko Chin que he puesto aquí más porque es una cosa no estoy haciendo ahora pero que me parece muy vinculada que es conectar con los animales y que te permite reconectar contigo mismo porque los animales pues por ejemplo van a interactuar contigo enseñándote lo que les envías entonces lo que les envías en general pues son tus emociones tus maneras de ser y pues los caballos muy en particular son muy buenos para eso para hacerte tomar conciencia de tus posturas y esas cosas y entonces es una cosa que tengo también por la cabeza para luego pero bueno todo esto es mientras estaba en París y con mi pareja ya nos queríamos ir y cambiar y entonces nos fuimos para Bilbao y ahí creamos lo que es Adesio que es un poco la quinta esencia de todo esto Adesio es una empresa que pues nos dedicamos a acompañar a los equipos a colaborar de mejor forma y lo hacemos mucho por facilitación también un poco por formación y consultoría y pues ese proyecto es lo que un poco mezcla un poco todo lo que he contado de Millo con lo que es la parte más de mi pareja que es Ainhoa que veis aquí en la foto que ella era la auditora que va más por los procesos en empresas entonces el proyecto que tenemos es ir desarrollando Adesio con todo el tema de empresas y luego pues sigue esta idea de Granja Pedagógica o como se llame lugar para reconectar un poco con la naturaleza los animales los árboles hablando para Selin un poco y esas cosas que es el proyecto un poco más a largo plazo y he puesto también pues esta concretización en mi lado ya me paro que te veo Cristian ¿no? ah no vale ok estoy disfrutando la conversa no 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 vale ok me dices eh porque como son 30 ya es por eso que estoy viendo pues eso y como estoy pues siempre en esta perspectiva de intentar ser un poco holístico también tengo otra actividad que no suelo mencionar siempre que se llama numerologic donde pues hago lo que son perfiles de numerología y es en esa idea de ayudar a las personas a reconectar con ellas mismas pues es otra forma que es un poco más espiritual digamos y que es totalmente complementaria un poco aunque muy distinta porque las tengo totalmente separadas y no las suelo enseñar pero he dicho mira hoy lo voy a poner como es soy yo más que adhesio y entonces pues me hace ilusión enseñaroslo y bueno estamos aquí desde Bilbao que es un sitio que donde estamos porque pues estamos rodeados de naturaleza es muy verde tenemos el mar y esas cosas hago surf me encanta entonces estamos pues súper encantados de estar aquí y bueno vamos avanzando pues estamos haciendo actividades con equipos en general con empresas por la mayoría y usamos pues el juego del Tao otras dinámicas como Explorers que es un otro serious game de estos o sea juego serio como dicen que son dinámicas para ayudar a los equipos a colaborar y eso y últimamente también estoy tocando pues lo que es el co-desarrollo profesional que me acabo de formar que es otra dinámica también donde pues es el equipo apoya a una persona a conseguir o sea resolver un caso que tiene y es otra dinámica muy bonita con que despierta un poco la magia de la inteligencia colectiva digamos y eso pues llevándome poquito a poquito intentando integrar a lo que es pues la permacultura que estoy pensando cómo lo integro de momento estamos mucho con pues la parte de facilitación sobre todo un poco una parte de formación pero eso y pues fue un poco eso muchas gracias por escucharme he puesto una fotito con el mar que me gusta mucho no he puesto una foto con una tabla de surf pero ponía casi y que pues otra dimensión de la naturaleza también vale muchas gracias Stefan pues a vosotros no sé si me enrolla demasiado no no fantástico es que veo alguien tener el micro abierto no genial es fantástico ver cómo en tus años no sabemos cuántos años tiene pero ha hecho este proceso súper joven este proceso de transformación eh encaminado de lado mirando las organizaciones de trabajar en una organización que no que no te que no latías con ella a empezar a latir con otras cosas y a conectar con otras cosas es decir era un verdadero lo que llamamos persona que transforma el mundo que quiere generar un cambio hay personas que le llaman los chainmakers o los agentes de cambio etc y me parece fantástico tu historia abrir preguntas reflexiones que quieran hacerle a Stefan antes de irnos a hacer esa actividad networking aquí unos minutitos para para conectar con Stefan para hacerle preguntas vale nos ha hablado del Tao nos ha hablado de de metodologías súper interesantes de de su vida propia vale del trabajo que hace con su pareja que que inenvidiable ese conectar el trabajo y el amor vale súper bonito no sé si a alguien le quiere hacer alguna comentario pregunta abran los micros y y ya si quieres quitar la pantalla eso estaba haciendo justo gracias Gracias.